¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Sí, tú también, sí, tú también y sí, tú también Vamos a hacer, bueno, ya que hago, no tengo fluidez de ideas Vamos a hacer un tag, que es, pues son preguntas que hace la gente Y yo las contesto, pero esta vez las preguntas ya están determinadas Así que, sin más dilación, vamos, vamos allá, a ver, un momentito Ahí, vale, vamos allá Con la primera pregunta, la primera es mi nombre, obviamente mi nombre es Jorge ¿Cuál es mi apodo? Bueno, pues mis amigos Últimamente les ha dado por llamarme viejo No sé si es que será por la barba, porque tengo mucha más sabiduría que ellos O simplemente porque soy más mayor Me llaman viejo Viejo, abuela, como lo queráis decir Mi día de nacimiento es el 9 de diciembre de 1994 Tengo años, tengo 21 años País preferido, pues bueno, me gustaría ir a Estados Unidos Es el gran lugar con tantas ciudades, tantas cosas Va, quiero ir ya ¿Color de ropa interior que llevo? Pues bueno, eh... ¿Color de ropa interior que llevo? Pues color verde Color verde ¿Tengo hermanos? No, no tengo hermanos Soy hijo único ¿Qué escucho ahora mismo? Ahora mismo estoy haciendo este vídeo y no escucho absolutamente nada Solo mi voz Y de vez en cuando a mi perro Dormir Lo último que comí fue nada más y nada menos que un bollo de chocolate Justamente nada más de desayunar ¿Dónde planeo ir en mi luna de miel? Bueno, para empezar necesito tener a alguien para irme de luna de miel Así que cuando la encuentre ya os diré de luna de miel a dónde me iré Pero obviamente nos vamos a ir a Disney World Porque es que eso sí que es el paraíso Disney World ¿Quién no quiere ir a Disney World? Es lo mejor ¿Qué es lo primero que noto en el sexo opuesto? Esta es una gran pregunta y con una gran respuesta Me fijo mucho en la cara Aunque la gente se fije en el cuerpo Obviamente también me fijo y todo el mundo se fija en el cuerpo de la otra persona Me fijo en la cara Si tiene una cara bonita o no la tiene Porque eso realmente es lo mejor La chica, los ojos, la sonrisa, la boca Es lo que más me fijo Aunque para esta mentira va a quedar un poco tópico Pero es la verdad A mí me encanta fijarme en la cara de la otra persona En su sonrisa y sobre todo en los ojos No sé, pero tengo un dispositivo especial para los ojos No sé Y el pelo también, se lo tiene largo Prefiero chicas con el pelo largo, la verdad ¿Color de ojos? Bueno, pues tengo el color de ojos Ahora mismo mirad Miradme, 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 miradme Seguís mirándome, seguís mirándome Seguís mirándome Y este es mi color Mi color de ojos, ¿no lo veis? Ahí Vale, no hace falta que os diga el color Porque ya me habéis visto como soy Así que ¿Me gusta a alguien? Que si me gusta a alguien Puede, puede que me guste a alguien O puede que no Algún día lo sabréis ¿Mes favorito? Me gusta el mes de diciembre Noviembre Esas fechas Y sobre todo el mes de agosto Es el top El mes top de los meses ¿Comida preferida? Bueno, pues me gusta comer hamburguesas Pero también me gusta comer bollos Pero bueno, como de todo realmente Excepto lo verde Eso a mí no me gusta la verdura y todo eso Yo prefiero morir Gordo y ser feliz Última película que he visto Mad Max Fury Road Verano de invierno Realmente me gusta tener Verano de invierno Templado, ¿no? Pero vamos Me quedo con el invierno Yo creo Besos o brazos Me gustan las dos Y me gustan también las dos Chocolate o vainilla Chocolate ¿Número preferido? Mi número preferido es el número 4 ¿Juego de mesa preferido? Obviamente el parchís y la boca Revistas favoritas Muy interesantes Últimamente me las estoy leyendo Y sí que están muy interesantes Esas revistas ¿Olor favorito? El olor favorito que me gusta Es cuando Cuando estás haciendo una barbacoa O la sierra Ese olor a madera Ese olor es la clave Sonido favorito El de una espada láser Peor sentimiento del mundo La soberbia La soberbia es el peor sentimiento del mundo Obviamente Mi color favorito El rojo Mi color favorito es el rojo Me encanta el rojo Duerme siesta Obviamente sí Día tras día Duermo siesta Sé que es un mal hábito Pero es que sin ella No soy nada Como la play ¿Cuántos Cuando tendrías hijos? Bueno pues No lo sé Primero tengo que buscar la mujer Como ya os he dicho O cuando tenga mujer No buscarla Simplemente cuando aparezca Ya así entre la cabeza Pues ya hablaremos de tener hijos Duermo Duermo del lado ¿Qué nombre le pondría a mis hijos? Ecio o Nathan Son nombres de videojuegos Pero vamos Son muy bonitos esos nombres ¿Cuántos hijos quiero? No tengo ni la menor idea Los importantes de la vida La confianza en ti mismo El autocontrol Y la amistad Esos tres pilares básicos Son fundamentales para mi vida ¿Dormir? Obviamente si he dicho Me gusta hacer la siesta O tener siesta O como queréis llamarlo Sí que me gusta dormir Luches No Pero tengo a Lotso El de Toy Story Arriba en mi armario Y sigo oliendo a fresas ¿He borrachado alguna vez? No No me he borrachado ninguna vez ¿Alguna vez has faltado clases Porque ha estado lloviendo? Sí ¿He guardado secretos? Sí Y no Porque bueno Es que realmente imagina Porque si yo tengo un secreto Y se lo cuento a alguien Ya no es secreto Porque secreto solo sería para mí Y obviamente este Se lo dice al otro Al otro Al otro Pero bueno Sí he guardado secretos Y hay otros secretos Que también he dicho Pero no en plan A una persona ¡Hala! Mira que me han dicho! Pero sí He guardado secretos He guardado ¿Tengo a mí a mi imaginario Cuando era pequeño? No ¿Alguna vez quisiste salir con un amigo? Sí ¿Quisiste la llamada de un maestro? No ¿Tatuajes? No tengo Pero me gustaría hacerme uno de un tiburón en el tobillo ¿Quiere estar en otro continente? No ¿Más te al tanto alguien como yo Para llorar? Puede ¿Un accidente de vehículo teniendo sexo? No ¿Tu ídolo? ¿Tu ídolo? Uff Tengo muchos ídolos Pero realmente Jorge Estéreos Es de lo mejor Es mi ídolo preferido Salchichas o hamburguesas Hamburguesas Pepsi o Coca-Cola Pepsi Cerveza o vino Ninguna de las dos No me gusta ninguna de las dos Soy un hombre sano ¿Vale? ¿De ropa interior favorito? A mí una chica me viene Con ropa interior roja Y a mí se me caen personalmente Mis calzacíos rojos De verdad El color preferido El rojo Es lo más Sexual Sensual Apasionante del mundo Has tirado una fractura Nariz y pie La fractura de la nariz Es horrible Me estampé Contra la pared de la piscina Y casi me abro la nariz Literalmente ¿Supersticioso? Sí ¿CD preferido? No tengo ningún CD preferido Porque no tengo CDs Pero me gustaría tener El skillet El grupo de música de rock Que está muy bien Mejor sentimiento Ya he dicho Tener confianza en ti mismo La empatía también es buena Pero sobre todo La confianza Lo primero que despierto Es lo primero que pienso Al despertarme Madre mía Otro día más Y ya acabamos Si puede ser otra persona ¿Quién sería? Will Smith O Mega Fox ¿Por qué no? Sí, Mega Fox A ver estoy pensando en alguna Sí, Mega Fox Siempre llevo puesto El anillo Este anillo Lo llevo siempre puesto Porque me encanta Me encantan los anillos De verdad Si fuera por mí Tendría toda la mano llena de anillos Pero no Me quedo con esto El anillo O sea Es lo que más llevo a menudo No me lo quito Ni para ducharme Ni la pulsera esta Pero el anillo Lo llevo desde hace 4 años Y me encanta Me encantan los anillos Así que ya sabéis Si algún día me queréis regalar Un anillo de plata Estaré encantado ¿Qué le dirías a alguien Y no te atreves? Cuando me gusta una persona No sé por qué O sea Yo soy muy extrovertido Pero cuando me gusta una persona Me pongo nervioso Y se me nota un poco Y no saco tema de conversación Yo siempre tengo tema de conversación Pero No me atrevería a decirle Mis sentimientos hacia otra persona Si es que me gusta Mis amigos Obviamente ¿Qué tal amigo? ¿Qué pasa? Tengo una amistad contigo De puta madre A ver No se dice eso nunca Pero Pero vamos Cuando me gusta a alguien Me cuesta Me cuesta decirlo Deporte preferido El fútbol Practicarlo Y verlo de vez en cuando Tímido o extrovertido Ya he dicho que extrovertido Me gusta leer De vez en cuando Hobby favorito Jugar a los videojuegos Obviamente es mi hobby favorito Playa o montaña Montaña Si no es algo Pues bueno Videojuegos Se puede considerar Que los colecciono Frío o calor Frío Frío Yo creo que sí Creo que prefiero frío Equipo Equipo preferido El Chelsea El Chelsea Es mi equipo preferido Pero si es de España El Real Madrid Más odias La soberbia De las personas Es lo que más odio Lo que más amas Eh ¿De qué? La conf... Es que lo que más amo No sé Esta pregunta la dejamos Para otro día La fantasía sexual Puf Si yo te contara ¿Qué es por amor? Pues haría por amor Lo imposible Es verdad Me parece también tópico Pero Si estás enamorado De una persona Haces todo lo que puedas Para estar con ella Y haces todo lo que puedas Por seguir con ella ¿Qué trabajo? Estudio, magisterio La universidad ¿Cómo prefiero vestirme? Pues elegante ¿No? Obviamente Camisa Polo O lo que sea Pero elegante ¿No? Así en plan Profesión Profesión sí ¿Conoces el mar? Sí lo conozco He ido varias veces Probablemente ¿Qué más odio? Las telenovelas Estas de amar en tiempos revueltos Y todo eso Y Telecinco en general También No es que sean de mi agrado ¿Cómo eres con las personas De otro sexo? Muy agradable Vamos Intento ser agradable En todo lo posible Con el sexo femenino Pero vamos De vez en cuando Pues hay que ser desagradable ¿No? Por ciertos motivos Notas Sí, sí tengo mascota Y se llama Kike Y es un perro Que está durmiendo En una esquina Allí ¿Colores amigos? Con los dedos de una mano ¿Película favorita? Puf Complicado Star Wars Indiana Jones Django Las películas de Tarantino Están muy bien Me gustan mucho ¿Colores favoritos? Bueno ya lo he dicho Rojo Y coche No tengo coche Pero me gustaría tener Un BMW Serie 1 ¿Te llevas bien con tus padres? Sí, me llevo muy bien Con mis padres Canción favorita The One Republic Counting Stars Es la que más oigo últimamente Algo triste en tu vida Muchas cosas Pero bueno Poco a poco Lo vamos levantándonos ¿No? Como podemos ¿Nadaste desnudo alguna vez? Yo creo que sí Sí, sí Yo creo que sí He nadado desnudo alguna vez Luego a lo que me gustaría ir Estados Unidos Nueva York Holóscopo Sagitario ¿Cómo llamas a tu madre? Dory Por su nombre Y ¿Te consideras romántico? Eso es un Uno de los factores Que De los que Me hace referencia Soy muy romántico Cuando tengo pareja Pero vamos Como la no tengo Pues soy Mega Ultra Asqueroso Se ha ordenado preferido Estra chatela Y ya acabamos Esta serie de preguntas Y respuestas Madre mía Sí que ha sido largo Pero ya hemos acabado Chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y bueno Ya sabéis más cosas de mí Un saludo Y ser felices Hasta la próxima Adiós Chao Ajá Prata